Este primate es originario de la isla de Borneo y se caracteriza por tener una nariz extremadamente larga y prominente. Los machos tienen una nariz mucho más grande que las hembras y se cree que la utilizan para atraer a las parejas. Su dieta se basa en hojas, frutas y pequeños invertebrados.